Para mí la educación es vocación, tener alegría por lo que tú haces, elegir la carrera de educador, que es una carrera preciosa y que creo que es muy gratificante poder enseñar a los demás algo y que luego les sirva para un futuro. La educación para mí no solamente es lo que viene escrito en los libros, es enseñar a los niños unos valores que luego en un futuro le puedan servir para trabajar, para ser mejores personas, para la sociedad en general.